Y no pienso morirme esperando, ya se fue la nieve de nuevo, y llegaron las flores de mayo, y no me he aguantado los machos, y de amarga el dolor me lo cayó. Una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Soy principiante, no me la sabía. Todos estamos aquí que van a ir a los pueblos, los vecinos, todos. La Guapo y Bella. La Guapo y Bella, ya lo sé. No. No sé, la Guapo y Bella. ¿No es la Mica? Sí, es la Mica. Bueno, pues ya, no, 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 no. ¡Oh, eso! ¡Ah, qué bonita! ¡No tengo un video! ¡Ah, qué bonita! Con placer hasta aquí en Argentina, puede. ¡No, chicos, mi compa! Que están los años resucitados. ¡Mejor, mejor! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Su amiga en vivo y en directo se llama Pedro, Pedro Pedrina, Pedrina, Pedrina.